Suave Amor Si quieres no podrás aprovecharme Y yo quiero que esta noche disfrutaré Suave Amor Que las fuerzas de mi carne No puedan ni controlarse Que siempre se desvorte Y yo creo que esta noche Que te excita Que te va a ir emocionando Suave Amor Suave Amor Disfrutemos los momentos Con locuras y pasiones Suave Amor Que la fuerza de mi carne No podrá ya controlarse Que siempre se desvorte De mi lluvia creadora Que te excita Te baña y te emociona Suave Amor Suave Amor Que la fuerza de mi carne No podrá ya controlarse Que siempre se desvorte De mi lluvia creadora Que te invita De baño y emociona Suave amor Suave amor Disfrutemos los momentos Con locuras y pasiones Suave amor Que soy el juego de tan solo Mirarte Que si sigues no podrás Aprovecharme Y yo quiero Esta noche Disfrutarte 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 Que me lleno de pasiones Lujos y detalles Mi vida tiene un malo Oye suave Oye suave Suave Que me lleno de pasiones Lujos y detalles Que me lleno de pasiones Lujos y detalles Que me lleno de pasiones Suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave amor, suave amor ¡Everybody knows, that's your love and go!